Abierto, cerrado, 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 cerrado. ¿Dónde nació María Esther? Cuando es 19... Esperá, 1911. ¿En dónde? Yo soy Rosarina. Ah, Rosarina. Ah, Rosarina, sí señora. Y vine acá cuando era un piojito, ¿sabes? Una cosita de nada. ¿Estás hablando ya directamente o estamos esperando? No, no, estamos grabando. Estamos grabando. ¿A qué edad vino a Buenos Aires? ¿Cómo? ¿A qué edad vino a Buenos Aires? No, mi vida fue así. Primero, mis padres se conocieron acá, un gallego, que era mi papayito, gracias a Dios, y mi mamacita, y se fueron a mi patria, a donde yo estaba, ¿viste? Tenés que aguantarme, porque con esto de estar sola siempre, ahora con mis perritos y qué sé yo, estoy bastante piantada, hablando castellano antiguo, ¿sabes? Entonces, tengo tanto en la cabeza, tantas cosas lindas, que gracias a Dios, me dio Dios porque otra persona no... Yo salí porque Dios quiso así, porque mi padre se fue al rosario, y ahí nací yo, ya tenía a mi hermanito mayor, que tenía cinco añitos más o menos, y ahí le hicieron una trastada a mi viejo, pobrecito mío, se quedaron con todo, y tuvimos que venir acá, de vuelta, y trabajé y viví en cinco conventillos, ¿qué te parece? Porque él no podía encontrar trabajo, y nosotros no podíamos estar sin comer, así que cómo fue eso, este fue el principio de mi vida artística, ¿entendés? ¿Dónde empezó a trabajar? Y empecé a trabajar en cuanto tuve un compañerito, hijo de un andaluz, que taconeaba y te llenaba el alma, nos juntamos con el pibe, cuando yo ya fui, más mujercita, y hacíamos variété, con cine, y la película de nosotros, el trabajo de nosotros fiso, que no tiene nada que ver con la película, ¿no? Y después de eso yo ya directamente empecé a buscar lo que quería, que era el teatro, el teatro grande, el teatro como, el teatro que adoro yo, ¿cómo se llama el teatro de...? ¿Eh? El Maipo. El Maipo. Lo adoro porque he trabajado no sé cuántas veces, así, mi vida fue eso, el teatro, mis compañeros, me fui sola a Europa, estuve cuatro años fuera, mi María Rosita ya era, era grandecita, he hecho una vida hermosa, hermosa, porque donde llegué, tuve la suerte de encontrar gente limpia, que me quiso, y me hizo estar feliz, porque te digo, para estar cuatro años fuera allá, es porque me sentía feliz, no porque yo fuera artista ni nada, sino porque yo soy agüí, yo soy así, yo quiero las cosas mías, y quiero la gente mía, entonces, todo para mí es el teatro, ahora mismo que estoy acá, que estoy con mis perritos, ¿viste? los perritos míos, que son una belleza, son de María Rosa, pero yo me quedo acá con ellos, porque ya no quiero saber, más nada de cosas, que no voy a poder hacer, porque la garganta no da, porque aquello, lo otro, entonces yo me pongo en mi lugar ahora, pero te puedo asegurar, que todavía hoy, me tengo el honor de decir, que se pasa por acá, y me ven, matrimonio, lo que sea, y se ponen nerviosos, y que dice, pero este, entre ellos, y pasa de largo, y vuelven de nuevo, digo, si no hagan, si yo soy María Esther, ¿viste que te dije yo? le dice al marido, ¿viste que te dije yo? que es ella, ay que rica que está, le puedo dar un beso, digo, si querida, mientras me arruine la jeta, con todo gusto, y se mueren, se mueren de risa, porque soy un payaso, y lo fui, esa es mi vida. María Esther, cuando usted llegó, por primera vez al Maico, ¿quién estaba, al frente del Maico? ¿El Maico? Sí. Ay, no fue, no, ¿cómo se va a ver, me dijo, el que atendía al Maico, de arriba? No, ¿y si bien trabajaba? No, 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 el empresario. Ah, Amadori. Amadori, siempre, sí, fue el primer rico, claro, fue el que tenía todo, en el Maico, yo fui, volví, fui, volví, porque en un momento dado, él se puso con una chiquita, muy guapa, que yo la tuve, cuando estaba con el hijo de, ¿eh? ¿Con el hijo de quién? El, el que estábamos hablando recién. Amadori. Amadori, la última vez que tuviste, que tuviste seis años heridos, ¿se determinaba el contrato, eso que le convirtió, ese contrato? Sí, no, claro, no, porque yo me volví a estar, por un español amigo, que lo deben haber conocido ustedes, Miguel de Molina, ¿eh? Miguel de Molina. Sí, Miguel de Molina, toda esa gente, me quiso mucho, ¿se das cuenta? Entonces yo no tengo más que, esa felicidad de saber, que donde yo esté, pase quien pase, si me reconoce, estoy feliz. Yo no fui a buscar nunca nada, y, ni dije, soy fuera de tal, tengo esto, tengo este, cosas que tengo acá, más largo, más gordo que yo, este, porque, fue mi vida, toda, hasta ahora. y tuve, a mi gente, ayudé, mi padre salió de todas, sus desgracias, volvimos a tener casa, volvimos a tener, lo que teníamos, la familia, pero, se fueron llenos todos, yo de mi vida, de mi gente, solo me queda, mi hermana Rosita, que es la mujer de Goba Andreu, también, ¿se das cuenta? Porque ellos se fueron llenos, se fueron llenos, y cuando estuve mal, hice un desastre, porque yo cuando digo, sí, es bien, pero si es fulero, yo, me corto la gama, a cualquiera, hablando en castellano antiguo, en serio, cuando yo quiero una cosa, y la quiero, la quiero de verdad, no me gusta, que la gente sea cruel, o que busque cosas raras, por eso quizás sea, que tengo, tan buen nombre, y tanto cariño de la gente, y vos me dirás, bueno, ¿y qué haces con eso? Eso para mí es, es la vida, nunca hice daño a nadie, nunca dije, yo soy fulana de tal, no, nada, yo quería cantar, y bailar, y que la gente me esperara en la calle, cuando terminaba la función, para también, mirarme, y darle un beso, si me permitía, que la tocara, que se yo, todo eso para mí, es oro, ¿entendés? Ahora estoy acá, ya te digo, con mis muchachos, que son dos perritos, que tengo dos perritas, que las adoro, y están conmigo, todo el tiempo, porque gracias a Dios, mi María Rosa, está trabajando muy bien, entonces no preciso de nada, estamos así trabajando, en esa forma. ¿Qué le gustaba bailar, y cantar? Todo, 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 porque hacíamos, cuando mi compañerito, que te dije, que fue el primero, que trabajó conmigo, hacíamos de todos los lugares del mundo, la ropa, todo, 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 y los teatros, después ya, cada quien, el empresario, te decía, va a ser, venga, que venga María Esther, que la vamos a, la vamos a tener, con nosotros, esta vez, yo agarraba, todo agarraba, yo no tenía ningún problema, con nadie, nunca, nunca, eso es una cosa, que me hace muy feliz, te das cuenta? ¿Cómo llega al cine María Esther? Y porque te llaman, y te dicen, yo no sabía, que usted, este, era una buena artista, y digo, bueno, que ahora te parezco, buena artista, llévame contigo, ¿entendés? Así yo iba, entrando, y así, estuve no sé cuánto tiempo, en el baipo, jugador, en mi teatro, y eso que ella no está, que, aquella chica, que yo le dije, cómo tenía que estar, para que no le lastimara, porque no hiciera, una cosa mal hecha, porque recién iba a empezar, era la dueña del teatro ahora, que está enferma, Zul y Moreno, Zulita, Zul y Moreno, yo tengo, mira, un cariño tan grande al trabajo, que no era trabajo, porque era mi vida entera, y como nunca hice daño a nadie, ni quise, que nadie me viniera, a hacer llorar, o qué sé yo, no tenía ningún porqué, te das cuenta, en cambio, hay muchas que, hoy están, pero ni quieren salir, a la calle, porque siempre eran, yo soy fulana de tal, no, no se puede hacer así, hay que ser amorosa, hay que ser tranquila, te das cuenta, ahora voy a agarrar el cosito este, porque tengo miedo que se me rompa, María Estela, usted lo conoció a Gardel, ¿verdad? ¿a qué? a Carlos Gardel, ¿a Carlos? sí, que sí lo conocí, que él lo conocí, sí, claro, por eso fui yo a Europa con mamá, y para estar con ellos, cuando él se hacía, tranquilamente, ya era del coro yo allá, cuando fui con mamá, tanto es así que mamá, cuando le dijo el director, si se atrevía a trabajar, porque tenía un cabellón enorme, pero le faltaban todos los dientitos a mamá, y yo no quería, pero la sacaron, y ella hizo su parte, y con una carita feliz, y le dijo, va a tener que sonreír un poco, y ella le dijo, mi filho, no creo que a usted le agrade, no se preocupe, pero ella hizo su visita, y los tipos que habían ido ahí, que habían llovido por esos lados, eran todos pop, dice, estaban locos, de ver qué buena gente había, en ese lugar, en ese rancho, y ahí estaba, Gardel, y después era su casa, y el susto que me di yo, cuando hicimos la obra, desde que Carlos estaba haciendo el papel de él, todo eso, que había terminado, de verla a ella en el campo, y ella ya trabajaba, el artista, con Sofía, y entonces ahí se hizo la mezcla, viste, empezó a andar de buena ropa, con gente muy linda, y qué sé yo, pero eran todos, los machos iban a lo suyo, ¿entendés? Así que Sofía, sobre todo hizo un papel divino, y estaba tan flaquita, que cuando él va a verla, y la encuentra, en el lugar, donde iba a ella, con la gente rica, y todo, y era de cosas, que había sacado la ropa, y todo, la negra, tenía que subir por la escalera, cuando lo ve a él, entonces, no sabe cómo hacer, y sube, y sube, y él, como era tan buena gente, porque mirá, cuando alguien dice algo de Carlitos, yo no sé, pero cuántos, les he dicho lo que le tenía que decir, porque, que no me lo toquen, porque no hay hombre más limpio, que Carlos Garrel, y ahí mismo, claro, cuando la ve subir a ella, a Sofía, la ve casi desnuda, entonces, se pone, cuando ella, lo quiera agarrar, él, estaba tan fuerte, la cosa, le da el empujón, y la tira por, por la escalera, y la negra, se quedó, aplazada, ¿viste? pero fue, no, dice, ¿qué hice yo? no, decía él, no, yo soy un animal señor, no me quiero, yo no sirvo para estas cosas, déjeme, ¿qué hice yo? Dios mío, pobre negrita, que no sabía qué hacer, porque era un santo, un santo, fue la película, luces de, claro, no, yo estuve en todas partes, estuve, gracias a Dios, siempre salí, limpita, ¿qué tal era, Tito Luciardo? ah, ese era un loquito, bailarín, porque era gallego, imagínate, él, pero bailaba el tango, de cabeza, bailaba nosotros, con la cabeza, solo así, bailábamos, mucho tiempo, trabajamos juntos, no, no tengo, mira, yo digo adiós, con todas, con toda mi fe, y mi vida, yo ya hice todo, lo que tenía que hacer, he vivido, haciendo, lo que a mí, me pareció, que era, mi trabajo, nunca dije, yo soy fulana de tal, que se yo, no, para qué, hacer tu trabajo, entonces yo, le digo a veces, mi nena se enoja, porque yo digo, bueno, ahora yo la terminé, ella, cuando quiera, papi, le digo, papi, llévame, que no, no tengo más ganas, de hacer nada, ni, pero estoy acá, con mis nenas, las pequeñas, tengo dos perritas, gracias a Dios, hermosas, yo te digo, no tengo, ninguna cosa, contra nadie, porque hasta los, hasta los hombres, de la compañía, que casi todos, tenían, oh, la negrita, a ver si, en cuanto hacía, así, cuidadito, eh, conmigo no, con mamita no, porque yo araño, eh, ay, negrita, no seas así, pero, nunca más, todos, todos los caballeros, porque caballeros, fueron para mí, que trabajaron conmigo, que tuve la dicha, de tener, de trabajar con esa gente, me hacían felices, porque, no, bueno, además éramos unos payasos, hacíamos siempre, hacer reír al público, y la gente era tan linda, tan buena, yo no sé, por eso te digo, qué puedo esperar yo, María Esther, era difícil la vida, ¿cómo hacer? La vida en aquel entonces, en los años 30, cuando usted se inició en la revista, no, yo la te, para una actriz, que se trabaja, en esa época, ya te digo lo que hacía, era una corista, iba con todas las pibas, levantando la patita, ¿pero ganaba bien? Ganaba para vivir, yo, yo, yo era la dueña de casa, en mi casa, porque papá había tenido, ahora te digo, cosas desagradables, pero, yo nunca dejé de trabajar, ¿faltaba el trabajo, para los sectores, para la sectores? No, no, en esa época, yo era muy, muy, muy joven, y muy, muy de los míos, nunca te puedo decir, no, fulano de todo, qué sé yo, porque nunca, primero no me metía, ni con las compañeras, las compañeras, me saludaban con cariño, y toda esa cosa, no tenía, nunca tuve problemas con nadie, por eso te digo, que es una cuestión, de, de Dios, porque yo, no puedo decir nada de nadie, no tuve nunca, un problema desagradable, ¿había mucha competencia entre, entre los artistas? Bueno, había, las que, las que estaban de, de, de reinas, y no sabían ni cantar, ni bailar, ni hacer un, corno, frito, este, pero no, ya te digo, no, cada quien tenía, y tenía buenas cosas, ¿quiénes eran las reinas en aquella época? Bueno, ahora me, 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 me pegás un balazo, porque, he, he tenido tantas compañeras, si, la última que quedó, la última que quedó, que le, le llaman la reina, ¿eh? La Venus de la calle Corrientes. Sí, la, la, la reina de la calle Corrientes. Está enfermita, claro. Hay muchachos que me están, y yo, te pregunta quién estaba, Gloria Guzmán. Ah, sí, claro. Bueno, ellas fueron todas, todas, con ellas estuve muchos años, Gloria y Sofía, para mí era. ¿Quiénes eran los capocómicos? Y los chicos, este, no, bueno, Caplan, ya, era un señorazo, pero de los que estuve más, Ringo y Castrito, esos, con esos, trabajé, con el ruso, Estray, una cosa de, de gente, yo nunca tuve problemas, ¿entendés? Yo, lo que yo tengo en mí, la felicidad que tengo en mí, es el cariño, que me da la gente, porque nunca me creí, la dos no hay móviles, no, yo sí, hice todo lo que podía, canté de cualquier forma, hice, me había aprendido la gente de, la canción de, ay, la canción de esta, de, de la negrita que vino acá, y Josefina, y Josefina, claro, claro, Josefina también fue, una gran amiga acá, cuando estuvo, estuvimos con, con Sofía, una amorosa mujer, y vino acá, y se quería quedar, y todas esas cosas que, después pasaron, porque, la vida, cada quien la toma como, como Dios la manda. ¿Y en el Nacional, trabajó en el Nacional? Yo trabajé en todos lados. ¿Con Carlos Apetit? ¿Qué? ¿Con Carlos Apetit? Sí, 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 trabajé con él, sí, pero no era lo que, lo que yo quería, era una persona un poquito, a su manera, y no, pero trabajamos, sí, yo trabajé con toda la gente de acá, y después ya te digo, me fui, estuve cuatro años afuera, conocí mucha gente, limpia, buena, pero no tengo nada que decir, he tenido mucha suerte, en el sentido de estar sola allá, sin embargo, nunca me pasó nada. ¿Cuál fue la época más importante, María Esther? Importante era todo lo que me dejaba, a trabajar. Pero alguna, alguna película en especial, alguna revista en especial, fue más importante que las otras? No, no, no se puede decir así, mi amita, no se puede decir, porque, si vos la hiciste, y tuviste suerte, que saliste gustando igual, que cualquiera, otra artista, otra actriz, o lo que fue, yo por mi, hablo por mi parte, por mi forma de ser, porque no hay una persona, ya te lo digo, una persona, que me haya visto trabajar, una compañera, que a lo mejor, tengo todos, o tres que no, tampoco trabajan más, y me llaman por teléfono, y nos vemos, es una cosa, muy limpia, y sin grupo, yo no, yo nunca dije a nadie, yo porque, si yo no trabajo con, este fuera de detalle, no porque yo no, 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 mi trabajo, era mi vida estar, y aplaudir, saber que la gente me aplaudía, que más, que desesperar, yo por mi parte, yo soy así, que bachaché, que me, María Esther, sí, una actriz en casa, tiene una hija, ¿es fácil, trabajar, y estar en el hogar? No, no, nada es fácil, sobre todo, cuando tenés que separarte, o, como yo que me fui, ya te digo, cuatro años, fuera de Buenos Aires, claro, ya se quedó, en esa época, con mi hermanito, pero con mi, con mi familia, tuve muy, muy mala suerte, por el destino, de cada quien, los mayores, papá y mamá, y los tres, los tres hermanos varones, se fueron enseguida, ¿eran cinco hermanos? Sí, tres varones, y dos mujeres, Rosita, que ya te dije, la señora de Gogo Andréu, ¿y a María Rosa la dejaba acá, cuando usted se iba? ¿Cómo? A María Rosa la dejaba acá, en Buenos Aires, cuando usted se iba, la dejaba acá. Con mi hermano, ya te digo, con mi hermanito, que falleció también, se quedó, estaba segura, yo de, quién la tenía María Rosa. ¿Usted alentó las inquietudes artísticas de su hija? ¿Porque la dejaba salir sola? No, no, cuando ella empezó a trabajar en el teatro, ¿usted la estimulaba? Sí, sí, además, ella tenía ya sus, sus ganas de hacerlo, así que, no iba a cambiar, ¿no? Ella entró con sus fuerzas, y, y así lo hizo, se metió en un teatro, que estaba trabajando, allá lejos de acá, y apareció, era con otra chica, amiguita de ella también, y vino y apareció en el teatro, y digo, pero, ¿y esta qué? ¿Qué estás haciendo acá? Y dice, yo quería venir, porque quería ver, porque era su artista, porque, y así, poquito a poco, ella se fue metiendo en el teatro, y gracias a Dios, estamos aquí. ¿A qué compañera de trabajo admiraba, María Esther? Mirá, no he tenido ninguna contra con ninguna. Está bien, pero esa que usted admiraba, porque... ¿Cómo? Esa actriz que usted admiraba, bueno, como puede admirar cualquier persona, ¿no? Es que yo he sido muy, 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 no te dice, pero, eran mis compañeros, eran, eran mi gente. Pero, ¿a quién le gustaría a usted parecerse, cuando era jovencita, cuando usted empezó acá? yo nunca estuve, yo te digo, yo empecé con un compañerito, que era un pibe, que bailaba flamenco, y te rompían las patas, porque era una maravilla, chiquitito, que es, pero no iba nunca con una idea de esto, como diciendo, no, si yo me agarro a este, a lo mejor, no, no. Pero cuando usted la conoció a Gloria Guzmán. Sí. Gloria Guzmán era grande ya, era un curé, era un hombre. Sí, claro que sí. ¿Qué le pasó cuando la conoció? Es quererla nada más. Está abierta, pero... Quererla, porque ella, era una mujer también así, abierta, manos. Yo no, te digo la verdad, he tenido una suerte fantástica, porque no, no es la gente así, como yo, que quiere, y tiene esa cosa linda de buscar, fue una letal, la llamar por teléfono, decirle, ¿cómo estás? Me han dicho que no estás bien, que te sentís mal. Todo eso era amistad, era cosa limpia, lo que quiero decirte. No, no, está bien. ¿Me entiendes? Yo sé que usted alguna vez la reemplazó a Gloria Guzmán. Sí, claro que la reemplacé, no, fue una cosa muy desagradable para ella, porque era cuando fuimos a España, y cuando iba a salir Gloria, la silbaron todos, teatro así lleno, y era porque ella era de, ¿cómo se llaman? Los que no quieren nadie, allá en el... Unos de esos sí que eran mala gente. A los siempre, cuando nosotras estábamos detrás, porque detrás de ella salíamos, no, viento, el que estaba y salía y hablaba con el público, que esos fueron los que lastimó bastante al público también, el papá de este muchacho tan desquerido. ¿El de Climen? ¿Eh? ¿El de Climen? ¿El papá de Climen o el papá de Ariño? No, este, estas cosas sí, me lastiman, me lastiman porque no, he tenido siempre todo al orden, ¿viste? Pero es así, ¿Y la tuvo que salir a reemplazar a Gloria? ¿Tuvo que salir usted al público? Ah, ahora te la consigo, vos estuviste bien. Cuando, cuando, llegamos a saber, el viejo sale, y habla con el público, y cuando la nombra ella, silban, silban, silban. entonces nos quedamos horas que estábamos detrás para un bailesito, dijimos, acá nos ven, nos cortan para el alma. Bueno, ella dijo, no, yo no trabajo más, ni que me vean. y ella me dio toda su ropa, porque éramos enanas las dos, chiquitas, para que yo, porque el maestro de música dijo, bueno, pero que estáis pensando, porque los, los, este, ¿cómo se dice? El empresario, sí. Estaban así de miedo, porque, ¿cómo? ¿A dónde iban a ir? ¿Cómo es? Y entonces, el maestro de música, que era un andaluz, también dice, bueno, pero ¿qué es que de ahí? Si ahí la tienes a la gamita, que eso lo sabe, todo, ven acá tú. Y yo, loca de la vida. Sí, maestro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo que está cantando allá? Y tiene usted, un no sé qué, irresistible, un índice, basta, y la otra que tiene que, entonces nosotros, es como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Si, si no hay nadie que lo haga, y me quedé todo ese año, sí, un año, uy, uy, tengo miedo de, de que se me pierda, la vergüenza. ¿Pusiste la ropa de Gloria Guzmán? Sí, claro que sí, y todos ese mes que tuvimos, verás que viene mi nena, bueno, quedate quieta, ¿eh? ¿Te pusiste la ropa y subiste al escenario? No, no, trabajé, todo el, todo el... ¿Qué pasó con el público? No, pero, no, no, la vez esa, yo no lo fui, me cambié, no, ese día ella se fue, y los otros asquerosos, dijeron, ah, estamos nosotros en fuerza, ¿viste? Haciendo lo que no debían, pero, y entonces, este, como te digo, ese, hace ese año, lo hice todo yo, porque después fuimos a Francia, y ahí fue cuando hicimos la película de, de Carlitos Cardel, Luces de Buenos Aires, Luces de Buenos Aires, claro, y, y fue Gloria también, y Sofía, y ellas estaban en el, en el, en el lugar de los gauchos, donde estaba el, nuestro, nuestra fuerza, no sabes quién es, el mejor hombre de, de todos los argentinos, ¿cuál es? Carlos Cardel, querida, Carlos Cardel, que cuando nombra a alguien, uy, un día dijeron una cosa desagradable, de Carlitos, en una mesa muy grande, porque te quería, sí que, que Carlitos no fuera, un hombre hombre, que, viste esos asquerosos que, bueno, siempre hay algunos, que no, que no canta, ni baila, ni nada, pero, dice cosas que no debe, y yo estaba en la mesa también, porque me hubieran llamado a mí, para, para que estuviera con todo eso, todos, casi todos hombres, sí que sí, y, uno, no sé quién fue, que hablando de, de, de Carlos, sí que sé yo, dijo este, bueno, y, y María Esther, ¿cómo era, este, cómo era Carlitos? Digo, ¿cómo? ¿Cómo, cómo era Carlitos? un hombre maravilloso, va, va, vamos, con este, no, ¿quién es el que habla? digo, ¿por qué no, no se mete la lengua en el bolsillo, querido? Para hablar de Carlitos Gardel, hay que tener mucha, mucha polenta, y, y ser un hombre de verdad, ¿por qué? porque a uno se le ocurrió decir que, que no era, y usted viene acá, se armó una, que para que te cuente, los otros hombres que estaban, bien María, bien, el otro se tuvo que tomar el bondi, ah, que nada más lo tocaran, no, no, ¿qué mi amor? Vamos a hablar de otro cantante de tango, de Hugo del Carril, es bueno Hugo, con Hugo, ¿no? Sí, hice dos películas, porque a él le dio la gana, sí, 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 me tomó cariño, y era muy amigo de Roberto, del papá de María Rosa, una de ellas es Mi noche triste, ¿no? miró muy lindas cosas, no, no, trabajó, trabajaba muy bien, era muy cariñoso, muy limpio, yo tengo las fotos ahí ahora, con el hijo, es igual, 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 mirá doña Juana cómo está tranquila, ¿viste? qué cocha bonita, ¿estás? Con Cita Merelo trabajó María Rosa, ¿quién? Con Cita Merelo, con Cita Merelo, sí, sí, no, es que estoy rebobinando, porque no, 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 no trabajé mucho con ella, ¿eh? Viachuelo, ¿viachuelo? Sí. ¿En cine, en revista no trabajó con ella? No, 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 porque había, no sé qué, ¿viste? Ella siempre fue muy especial, y no, yo no, no, no podía ser, yo la quiero, ¿eh? momento, momento, pero, ella hacía pasar, cada cosa desagradable, cuando se le ponía mala, ¿no? Ahora no sé más nada de ella, porque no, decían que la tenía el, el doctor, pero ahora no hablan más de ella, no sé, será que ella no quiere, porque está con ellos todavía, mirá que ha vivido, ha vivido, era muy, era muy buena cantante, muy buena amiga, pero ella, si podía hacer una cosita, fulerita, ella lo, le, sí, parece que le gustaba, conmigo siempre decía, y con vos no se puede hablar, según de qué le dije un día, según de qué, conmigo no, le dije no, un día me acuerdo, estaba María Rosita, trabajando en el teatro, y antes de que ella saliera, le hizo así, y le abrió, el camarín, podía haber estado desnuda, pero ella lo hizo, porque ella era ella, y me encontró a mí, cuando veo a mí, no sabía hacer, y le digo, ¿qué haces? no, ¿por qué? no, no porque dejas cerrar la puerta, que mi, mi chica tiene frío, y eso sí, se mandó a una encilla, no, era malísima, y después, nos mandó, un día nos hizo comida, ¿no es cierto? nos llevó, a comer a la casa con ella, era buena gente, tenía sus formas, quién sabe cómo, la trataban cuando era chiquita, porque eso tenía mucho que ver, con ella, para mí siempre fue una, una magnífica artista, las cosas que hizo ella, las hizo y seguirá, siendo, chiquita merelo, eso, yo no le puedo quitar tampoco, la verdad, porque yo la quiero a ella, pero tenés que tener cuidado, porque te sale con una flor, y yo que no tengo la lengüita tan dulce, mirá, yo no quiero, si me llega a agarrar el día de plau, así, de dos pelos, bueno, chiquitos míos, me parece que nosotros, hemos hablado demasiado, ¿eh? recién empezamos, hacemos un corte, cambiamos el casé, y seguimos hablando, ah, mirá que suena, contaba sus cosas, y yo contaba la mía, y cuando yo le metía una cosa, ya, salía del teatro, y a vos, no te, no te puedes decir, no puedes, cantar a cada rato, si estamos hablando de, pará, le dijeron, ¿qué le pasa? estás enfermo, pobre, yo creo que no me tomes el pelo, el pelo no te lo voy a botar, porque tenés un mocho, que no te lleve para nada, pero que, ¿quién te crees que sos? conmigo no juegues, le dije, porque si vos tenés un chiste, y yo tengo, la suerte de que mi director, de los teatros, del teatro, me diga, usted, lo que sienta, lo da, yo soy el dueño, si me gusta o no me gusta, yo le voy a decir, Marister, no diga tal cosa, pero yo no hacía ninguna cosa, pero le daba una, ¿sabes? así, y no le gustaba, pobre Dringo, que fue muy mal, muy mal, muy mal, sin embargo, se iba fuerte, y sabía que se estaba, estaba muriendo, y trabajó, trabajó hasta el final, y cuando fui a escuchar, que estaba con toda la gente, que estaban, que sabían que ya, oí la palabra de, que me dejen dormir, que me dejen morir, que no necesito a nadie, así, así se murió, mira como era de duro, no, no, buenos artistas, castrito para mí, fue, qué sé yo, otro loquito, se quería casar conmigo, porque yo estaba peleada, como fugazón, y le dije, me voy a ir, que yo le dije, negrita, por favor, qué rico, no, no, te digo yo que mira, mucha gente tendrá esa suerte también, pero la felicidad mía, que no me vala, me vala de cualquier manera, que no lastimé nunca a nadie, y que la gente todavía me para en la calle, para mí es, la vida. María Esther, sin embargo yo sé que alguien la convocó para hacer papeles dramáticos, ¿no? Narciso Ibañez Menta, por ejemplo. Narciso quiso, me metió en eso, sí, yo no quería saber nada de, de cosas trágicas y eso, hice una obra muy linda con él, pero no fue mucho, porque yo quería lo otro, quería, está ahora acá este, el petisito, sí, no he ido a verlo, como ando media, media, media más, este, pero creo que va a pasar un tiempito, así que lo voy a ir a buscar, el petiso, chiquito como yo, simpático, buen amigo, yo te puedo decir, toda mi gente no es la mala, ¿qué querés que haga? no tengo la culpa, esa es la vida, y esta sinvergüenza, que se vino a colar en la casa, porque la madre es aquella, la madre, la grande, se hace la boba, pero si tiene miedo, empieza a ser así, es una señorita, esa es la vida corazón, podés estar segura, que podés hablar con cualquiera, con cualquiera, aunque sea una bruja, y te va a decir, no, con esa mujer yo no, porque, no, esa es agradable, es buena, es limpia, ¿qué más puedo querer? ¿por qué no existe ahora el género revista, María José? ¿cómo? ¿por qué ahora no existe la revista? Ah, porque son cosas que pasan en el ambiente, de repente, mirá, la chica que tengo, tengo la foto de ella, porque yo le dije, ¿cómo tenía que hacer? porque recién iba a pedir, para una obra que iban a hacer, ella iba, y era la mujer de, ¿cómo se llama? ¿eh? ¿de la madurita? ¿suli Moreno? ¿y ustedes hablan de pacientes o no? ¿suli? ¿suli Moreno? Sí, que la tengo ahí en un cuadro, la tendré toda la vida, pero está, tan, trastornada, ¿viste? no, no, el, es el, como se diría, bueno, como yo que estoy allí, ah, burlándome, le había llegado, entonces uno quiso que nadie la viera, y nadie más la vio. María, ¿quién era más importante, el capocómico, o la ve de él? No, eso no se puede decir, mi amor, no se puede decir, puede ser una cuestión que la ve la persona. No, no, pero como categoría, ¿no? dentro del teatro de Reynía. Mira, nunca me metí en esas cosas, yo era mi felicidad trabajar, y hacer las cosas, como debía, para llegar a mi casa y decir, taca, 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 nunca, nunca estuve en esa cosa, de decir, no voy a hacer esto, porque, a ver si lo puedo hacer lo otro, y entonces yo, o hacerse la linda con alguien, yo he sufrido mucho por la gorda, que no sé si se ha muerto o no, no sé. Nelida, Roca, Nelida Roca, no. además muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, pobrecita, y también agarró una malaya, yo la quiero mucho, la quiero mucho, ella fue muy, muy dulce conmigo, porque se dio cuenta que yo no, yo no estaba buscando nada, sino que, ella me decía, María Esther, me parece que ella dice tal cosa, vos salí tranquilita, claro, el payaso era yo, pasaría el ruso, él y yo, y yo siempre, le tenía que largar alguna cosita, para que se rieran, pero, éramos amigas, yo no tengo a nadie, a nadie, que pueda decir, María Esther, pero cuando le hizo esto, a Furan, no. ¿A Alicia Márquez la conoció? ¿Eh? ¿A Alicia Márquez? Sí, sí, pero no, 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 no la veo, como. La rubia, la señora del que tocaba el bongó, Alicia Márquez, la rubia grandota del marido tocaba el bongó, estuvieron en el maipo conmigo. No sé, no, no me ha quedado en mí, María Rosa, no, no, no. ¿Y de las vedettes, jóvenes las conoció, ¿Las vio? Moria Kazan, Surma Fayad, Susana Brunetti, Neri Dalobando. Sí, casi todas, casi todas, casi todas, y, y, ahora la vi, ahora que va a tener un hijo, ya tiene un hijo, la, la gordita. El otro día vino en una revista. ¿Y en Moria? No, la otra, que estuvo el otro día, cuando abrieron el, el lugar del chiquito que vivía acá en la huerta, que ahora es otra cosa que no es más este, los perritos que tenía. Ah, sí, este, Zulma. Sí. No, tiene dos nenas, tuvo nietos, un nieto. Bueno, y ahora, ahora no sé si tiene otro, no sé, porque la vi con pancita. No, fue la foto, ¿no? La hija, la nena, la nena de Zulma. La gente que ya no, no quiere saber más nada, lógicamente. No, yo te digo, yo, yo hablo de mí, ¿eh? Hablo de mí porque, porque lo siento así. Porque si yo soy feliz y digo, sí, bueno, pero fue una la de tal, que no, no, no. Nadie, nadie va a poder decir nunca, ni, María Esther me pisó, aunque haya sido sin querer. No. No, era muy feliz, sido muy feliz. Por eso espero que a mi hija le pase lo mismo, porque ella también es otra que, enseguida, tenemos, tiene ternura para la gente. Eso es todo lo que, lo que te puedo decir. Y cuando estás en casa, en todo caso te llamo para, para que la veas, para que sepas que ella se va a casar, y entonces ya, no sé si se va a querer quedar conmigo, porque ella es un poco, Rajeli, Rajeli, mira al otro loco con esta pipipi. Bueno, le agradecemos mucho, María Esther. No, al contrario, al contrario, lo que pasa es que, lo digo con todo, con todo mi corazón, estoy muy, muy, muy desconcentrada, ¿viste? Porque quiero hablar y, se me cruzan las cosas, tengo tanto para decir, pero he querido mucho, y me han querido mucho. no tengo nada que decir con nuestro señor. Al contrario, le pido, decime, sí, le pido, le duermo, y tómatela. Por algo no la lleva, María. Puede ser que sea así. Por estar con esta, con esta, porque esta es una cirugía, es la que no sabe, pero es una putita, a ver, a ver, cuide, cuide. ¿Vamos a la calle? ¿No quiere la calle? La quiero levantar para, ¿aquella? ¡Ja, ja! No quería, no, no le podía poner la correa, no, entonces yo le dije, no, dale un más, porque salía, y salía, y salía. No. La llego, porque ella, ya hace mucho tiempo que estaba con María Rosa. ¿Cuántos años tiene para vos? La nena, trece, aquella trece. No sé. Y acá ha vivido siempre con ella. Y cómo sabe, lo que le hace bien, porque ella le pone los remedios, que yo si me pone a mí, yo te juro que yo digo, me encierro en los hombres. Pero ella, se pone, y no se traga todo, porque sabe que eso le hizo bien. Y va a ser de seguida, hasta que después que tiene hambre, entonces ya sale para que le pague, le den de comer. Son divinas. ¿Me cantaste un pedacito de algún tango? ¿Cómo corazón? Un pedacito de un tango, cantaste. ¿Cantar? Sí. No puedo, mi cielo. Entonces troja. No creo que me va a salir, porque en el sentido soy muy orgullosa, no, no. No canto nunca, ¿no es cierto, mami? A ver, si le dice. No sé. Barrio reo, de mi ensueño, el de ranchitos iguales, a la bola verdad vales, a mí me azotó el dolor, fuiste cuna y serás tumba de mis líricas tristezas. Vos le diste a mi cantor el alma de un sorsal que se murió de amor. Pum, basta. No hay más. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Lo hice por vos. Hermoso. Gracias. Gracias a vos. No. En mi cabeza, tantas cosas lindas que gracias a Dios me dio Dios porque otra persona no... Yo salí porque Dios quiso así, porque mi padre se fue al rosario y ahí nací yo, ya tenía mi hermanito mayor, que tenía cinco añitos más o menos, y ahí le hicieron una trastada a mi viejo, pobrecito mío, se quedaron con todo y tuvimos que venir acá, de vuelta, y trabajé y viví en cinco conventillos. ¿Qué te parece? Porque él no podía encontrar trabajo y nosotros no podíamos estar sin comer. Así que, ¿cómo fue eso? Este fue el principio de mi vida artística, ¿entendés? ¿Dónde empezó a trabajar? Y empecé a trabajar en cuanto tuve un compañerito, hijo de un andaluz, que taconeaba y te llenaba el arma, nos juntamos con el pibe, cuando yo ya fui, más mujercita, y hacíamos variété con cine y la película de nosotros. No, 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 el empresario. Ah, Amadori. Amadori, siempre, sí, fue el primer rico, claro. Fue el que tenía todo en el maipo, yo fui y volví, fui y volví, porque en un momento dado, él se puso con una chiquita, muy guapa, que yo la tuve cuando estaba con el hijo de... ¿De él? ¿Eh? ¿El hijo de quién? El que estábamos hablando recién. Amadori. ¿Amadori? No, Amadori no era el dueño de él, o sí. Sí, Amadori era el dueño, vos decís Zuli. Ah, ves que me hago una... Zuli, vos decís Zuli. Uno duro, bárbaro. La última vez que tuviste, que tuviste seis años seguidos, ahí se determinaba el contrato, eso que le convirtió el contrato. Sí, no, claro, no, no, porque yo me volví a estar por un español amigo, que lo deben haber conocido ustedes. Miguel de Molina. ¿Eh? Miguel de Molina. Sí, Miguel de Molina. Toda esa gente me quiso mucho, ¿se das cuenta? Entonces yo no tengo más que esa felicidad de saber que donde yo el trabajo de nosotros fiso, que no tiene nada que ver con la película, ¿no? Y después de eso yo ya directamente empecé a buscar lo que quería, que era el teatro. El teatro grande, el teatro como... El teatro que adoro yo. ¿Cómo se llama el teatro de...? ¿Eh? El Maipo. El Maipo. Lo adoro porque he trabajado que no sé cuántas veces. Así, mi vida fue eso, el teatro, mis compañeros. Me fui sola a Europa, estuve cuatro años fuera, mi María Rosita ya era grandecita. He hecho una vida hermosa porque donde llegué tuve la suerte de encontrar gente limpia que me quiso y me hizo estar feliz, porque te digo, para estar cuatro años fuera allá es porque me sentía feliz. No porque yo fuera artista ni nada, sino porque yo soy agüí, yo soy así. Yo quiero las cosas mías y quiero la gente mía. Entonces, todo para mí es el teatro. Ahora mismo que estoy acá, que estoy con mi perrito. ¿Dónde nació María Esther? Cuando es 1900... Perdón, 1911. ¿En dónde? Yo soy Rosarina. Ah, Rosarina. Ah, Rosarina, sí señora. Y vine acá cuando era un piojito, ¿sabes? Una cosita de nada. ¿Estás hablando ya directamente o estamos esperando? No, no, estamos grabando. Estamos grabando. ¿A qué edad vino a Buenos Aires? ¿Cómo? ¿A qué edad vino a Buenos Aires? No, no, mi vida fue así. Primero. Mis padres se conocieron acá, un gallego que era mi papáito, gracias a Dios, y mi mamacita. Y se fueron a mi patria, a donde yo estaba, ¿viste? Tenés que aguantarme, porque con esto de estar sola siempre ahora con mis perritos y qué sé yo, estoy bastante piantada, hablando castellano antiguo, ¿sabes? Entonces, tengo tantos lácteos, los perritos míos, que son una belleza, son de María Rosa, pero yo me quedo acá con ellos porque ya no quiero saber más nada de cosas que no voy a poder hacer. Porque la garganta no da, porque la garganta no da, porque aquello no lo da, entonces yo me pongo en mi lugar ahora. Pero te puedo asegurar que todavía hoy me tengo el honor de decir que se pasan por acá y me ven, matrimonio, lo que sea, y se ponen nerviosos y que dicen, pero, este, entre ellos. Y pasan del árbol, y vuelven de nuevo, digo, si no hagan, si yo soy María Esther, ¿viste que te dije yo? Le dije al marido, ¿viste que te dije yo que es ella? Ay, qué rica que está, ¿le puedo dar un beso? Digo, sí, querida, mientras me arruina la jeta, con todo gusto, y se mueren, se mueren de risa, porque soy un payaso, y lo fui. Esa es mi vida. María Esther, cuando usted llegó por primera vez al Maipo. Sí. ¿Quién estaba al frente del Maipo? ¿El Maipo? Sí. Ay, no fue, no, ¿cómo se va a ver el bendijo, el que atendía al Maipo? No, dice que entraba.